Tras la imputación del expresidente Mario Aldo Benítez, ustedes saben que el expresidente, ¿por qué el Senado está tratando esto? Porque el expresidente es senador vitalicio. Así que la Cámara de Senadores, la mayoría de la Cámara de Senadores, resolvió solicitar informes a las autoridades correspondientes sobre la imputación. Y, además de pedir la carpeta fiscal, los miembros de la Cámara decidieron pedir un informe sobre el sumario que se lleva a cabo para los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti en sede del Ministerio Público, así también sobre la ocasión dudosísima de la jueza Cintia Lobera. Lo grave es que no haya consecuencias, porque Cantero, aparte de tener un currículum y una experiencia jurídica mediocre, y digo mediocre por no decir algo más, tiene un prontuario. Ha hecho uso de su influencia para colocar, por ejemplo, a personas cercanas en una institución que él investigaba. O sea, ¿cómo puede ser que siga siendo fiscal? ¿Cómo puede una persona así tener la potestad de decidir sobre los bienes y la libertad de las personas? Y lo mismo Grissetti. ¿Qué hacen ellos todavía como fiscales? Ayer veía por los medios de comunicación que fueron convocados por, no sé, la superintendencia o algo así, y uno estuvo 15 minutos y el otro estuvo 20.